Científico La bruja Jiji y su esbirro Entraba a la academia jajada por la fuerza Y han convertido a los doctores de la academia en monstruos No, hace falta que me lo demuestres, me lo creo Oh Que Que cojones Oh dios, tiene un chupete de láser Se han convertido en Por cierto, como te llamas All fit y láser Creo que te vamos a llamar mejor muerto que vivo O engendro De la naturaleza Que no deberías existir, que eres tú Eres un error El láser tiene mala pinta Vale, de repente estamos en un observatorio De las estrellas Esto es otra mazmorra Más grande que la anterior Wow, me voy a perder bastante por aquí Eso es bueno Empecemos a golimmear Uy, no te puedo poner delante No No das la talla Siempre tenemos que hacer algún salto grande Y tienes que irte detrás Vale Voy a suponer que Mario pequeño puede pasar por aquí Voy a suponer mal Esto era una puerta En la que se podía pasar en todo momento Y yo estaba pensando que no Vale Cojamos todo lo que veamos que sea Antes de que empiecen a preguntar Una judía Juajua ¿Hay algún reflejo que podamos hacer Con solamente una de esas? Vale Esto es una lente Funciona como una lente ¿Y esto para qué coño sirve? Quitar el láser Bien Esto es lo que yo quería Avancemos Podemos subirnos a las cosas Que es una cosa que siempre me gusta hacer Ah, sí que podemos Ah, no podemos pasar de uno a otro Quería pasar de esta zona en plan parkour No ataques Que te estoy viendo las intenciones Un momento Tenemos un payaso con yoyos Mi peor pesadilla Vale De vez en cuando las tiran por arriba De vez en cuando las tiran por abajo Esto es intuición Tiene que haber alguna forma De saber de antemano Cual van a hacer Y vale Y este tiene yoyos verdes Y rojos depende de quien vaya a atacar Bien Hasta ahí me ha quedado claro Ahora Creo que tienen más peligro Los Olifi Fantásticos estos Que en el otro Porque al otro puedo saber Lo que va a hacer Pero no he visto todavía La forma de De intuir Si van a atacar por arriba O por abajo los otros Yo te voy a matar normal Asaltitos normales No merece la pena Ni el esfuerzo Gastar puntos Para nada Es tontería Cuidado Luigi Mierda Ahí me has pillado Lo reconozco Vamos a tomarnos Una tila De estas buenas Y un jarabe No porque no Estoy que lo tiro Luigi aún puede aguantar A ver Quiero aprender A esquivar vuestros ataques Enemigos nuevos Vale Lo ha hecho largo Te están atacando De la misma forma ahora Entonces Tengo que ver Cuando atacan De otra manera Vamos a dejar Nada más que uno vivo Tú Atácame Bueno pues Otro será Pero quiero ver Quiero ver Cuando atacan arriba Y cuando atacan abajo Porque una vez me atacaron Luigi está subiendo De nivel antes que Mario ¿Qué haces? ¿Qué confianza son estas? Te voy a subir Ataque Tandem Que esto no vale Para una puta mierda A la disfrútalo Tres Ahora ¿Qué es esto? Luigi Madre mía Luigi Fuera Fuera Detrás 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 ¿Qué está pasando aquí? Vale Se acerca Se acercan más Es según Donde empiezan a hacerlo Se acercan Joder que mal he saltado Es según donde Vamos a celebrarlo Con un ataque Tandem Que te he dado puntos Mario A ver si me haces Algún ataque avanzado ya Que va siendo hora Porque este no hay forma De hacer bien el último ataque Ya sé Ya distingo Que hacen Los tíos estos Ya no hay ningún peligro Vamos a enfrentarnos A todos A subir de nivel Un rapero Si haces ataque bien El de Mario Quita una barbaridad La verdad Pero cuesta un poco más De hacer que el de Luigi Por una vez Que usualmente Me cuesta más hacer El de Luigi Que el de Mario Ya no nos vamos a cansar mucho A atacar normalito Oye Mario Por cierto No ha subido de nivel ¿No? En dos combates ¿Qué está pasando? Mario Eso es Ya ha parecido Un poco feo ¿Qué? Te subo Te voy a subir ataque Que es que Que tenga de vez en cuando Más ataque Luigi ¿Dos? ¿En serio juego? ¿En serio? ¿Me estás haciendo esto? Parece muy feo Que tengamos ataque Mario Que Luigi En algunas ocasiones Me resulta raro ¡Oh dios! Son virus Eh tú Aquí En este juego Utilizaban algunos ¿Cómo demonios Se ataca a eso? Vale Voy a saltar Yo no veo Tardo un montón En atacar Si se vuelven Del mismo color Se joden A sí mismos Vale Son enemigos Un poco extraños Los virus estos Saltar encima Creo que no hay ningún peligro A la probeta Tiki Esta ¿Me acaban de dar Unos pantalones? Luigi Pantalón amplio Escolar Le sube la defensa Bastante Pero le baja la vida Le sube la defensa Dos Mario detrás Atacarás después De Mario Siempre No te creas Que no Es Interesante Porque Luigi Tiene muy poca Velocidad Ahora mismo Que demonios Vamos a ponernos El pantalón Amplio Y esto Esto es lo que me dieron Con el café Obtengo Más dinero No ¿Por qué no estoy Utilizando esto? Tenía de nombre Bolsa Codicia ¿Por qué no Lo he ido A buscarlo primero? Tú ven Necesito llevarme El doble de monedas ¿Qué haces atacando a Mario? ¿Qué te creías Que no te iba a ver? Pues nada más Que por eso Eso es lo que yo quería ver Atácame Vale Se me ha ido Se me ha ido La pinza Total Ahora por lo menos Luigi ataca más rápido Entonces a Luigi No hace falta Subirle la velocidad Pero claro Sus pantalones Se me van a quedar Anticuados Enseguida No No Ya vendrá Ya Creo que vamos Digo Vamos a empezar A saltar De forma aleatoria Ajá Te pillé Bien Bueno Ha salido como antes El primero me come la cabeza En plan zombie Y el segundo Se transforma No sé Voy a matar Quiero ver A los virus Estos Siempre salen Con alguna probeta Joder El primero siempre Dios 12 Au Espérate Estás haciendo algo distinto Un momento Un momento Au Oye Ya vale Ya vale Ya vale Ya vale Joder Esto no 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 salió bien Curaos un poquito Y ahora por favor Defenderos cuando os ataquen No tenéis que dejar Que abusen de vosotros Pero tenéis que hacer algo Para evitarlo Pues si os quedáis ahí Mirando las musarañas Pues no hacemos nada Vale Bien Cambia de color Bien Estupendo Todo ha salido Como planeaba Y esto pues No lo sé ver No he fijado los nombres Que nombre tienen Siquiera esos enemigos Me han dado Más equipación Joder Ya que me han dado Algo No sé No sé que me han dado Mejor mandar Alguna medalla Por el culo Dos raperos Estás abusando ya Bien Bien A ver si nos podemos Librar de los dos Estos Wow No Si no me acuerdo Cómo se hacían los ataques Se acaba de buffar Te acabas de subir El ataque O algo así No es mi turno No amigo mío ¿Algo no? No es mi turno No es mi turno Vale A ver, el virus está demasiado excitado. Voy a enfrentarme a él. Es un peligro. Es un peligro al volante. Está superando el límite de velocidad por cojones. Conviértete en amarillo. Mira qué bien. Mira lo que nos libramos. Se tofó. Lo de subirle la velocidad a la gente no es tan mala idea porque... Están empezando a atacar a todos los enemigos antes que yo y es un peligro. Porque soy total y absolutamente inútil para esquivar algunos de sus ataques. ¿Velocidad te subo, Luigi? Venga, vamos a subirte un poco de velocidad. Ni para ti ni para mí. Es tres. Pasando. Pasando del bebé ese con el... Con el chupete radioactivo este. Con el chupete electrónico. Como los cigarrillos electrónicos pero en plan chupete. Le suelto una descarga al chiquillo. ¿Qué se supone siquiera que tengo que hacer aquí? ¿Hola? No hay ningún letrero que me explique. Me he saltado algo. He tenido que hablar con algún NPC. Tiene que haber alguna... Tiene que ser este cartel de aquí. ¡Código de la Puerta del Sol! Vale, sí, está claro. Pero es que para memorizar esto ya me dirás cómo. El chiquillo está intentando atacarme. Pero no lo está consiguiendo por ahora. Azul, rojo, azul, rojo... Vale, es azul, rojo, azul, rojo, arriba y abajo. Y luego tres rojos, azul. ¿Qué? ¿Qué? Un momento. Esto ya no vale. ¿Cómo que son dos códigos? Voy a ver si coincide. A lo mejor una es como está al principio. Azul, rojo, azul, rojo. Rojo, 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 azul. Vale. El primero es como ya está. Tengo que cambiarlo a la segunda posición. Me he estado fijando en el que no valía para nada. Vale. A ver, esta es la buena. Rojo, rojo, azul, azul. Rojo, rojo, azul, azul. Luego la segunda línea. Rojo, azul, rojo, rojo. Rojo, rojo, azul, azul. Rojo enfrentado. Rojo, azul. Vale. Rojo, rojo, azul, azul. Rojo, azul, rojo, rojo. Rojo, rojo, azul, rojo, azul, rojo, rojo. Con eso ya puedo deducir la segunda línea. A ver, esto es. Mario usa el martillo rojo, rojo. Azul, azul. Y esto era rojo, azul, rojo, rojo, tal vez. Sí. Rojo, azul, rojo, rojo. Y esto era rojo, rojo, azul, azul, me parece. O sea, al revés. Azul, azul, rojo, rojo. Creo que lo tengo. ¿Lo tengo? No lo tengo. Pero si hago así. ¡Ajá! Vale. Más o menos me lo sabía. Estupendo. Estupendo. Bien. No sé qué clase de experimento estaban llevando en el sitio este, pero tenían que utilizar el rayo láser que recorra toda la fábrica, todo el centro de investigación este. Luigi, por favor. Vas a cobrar, Luigi. Lo siento mucho por ti. ¡Eh! No te chetes. No. Madre mía. Están utilizando poderes, poderes de los yo-yo ahí totalmente ilegales. Los yo-yo no se supone que se tengan que utilizar de esa manera. Nada más que por eso os toca moriros. A ver si podemos hacer bien el ataque, Luigi. Que a veces me empano y le doy a la A cuando tendría que darle a la B. ¡Está vivo! Estamos jodidos. Ha subido el nivel de los yo-yos a niveles inimaginables. ¡Míralo, míralo, míralo! Nos ha engañado a todos. Tres veces. No, no. Demasiado, demasiado. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esos yo-yos no son normales. Eso no está regulado. Eso es un peligro para los chiquillos que jueguen con ellos. No sé cómo han conseguido unos yo-yos así. ¡Mario! ¿Has subido tú de nivel antes? El Luigi no ha muerto nunca. ¿Cómo ha pasado esto? Te voy a subir el bigote. ¿Qué cojones? ¿A quién pretendo engañar? Súbele bigote ahí bien. Ahí está. Cuatro. Ya no te subo más bigote, Mario. Estamos abusando de bigote. Estamos abusando de bigote. Y no quiero tener nada que ver con el chiquillo ese. Sus padres sabrán porque la han dejado aquí. ¡Ah! Virus. Virus. Mierda. Por lo menos no han pillado a Luigi. ¡Son tres! ¿Ahora cómo hacemos parejas? No me muerdas la cabeza. Putos zombies. Míralo. Tenían que envenenarme. Eh... Ups. Vale. Ahora sí ha muerto Luigi. Ah... Mario. En tu juego te enfrentabas tú solo a ellos, ¿no? Creo que podemos con ellos. Cambian de color. Ah, por el amarillo. Creo que solo podemos matarlos si los cambiamos de color. Me cago en... No. Saltes. No. Mierda. Acabo de... Vamos a revivir a Luigi, Mario. Madre mía, eso está muy cerca. Mario. No me gusta la situación como está. Revive a Luigi, anda. Revive a Luigi. Revive a Luigi. Aunque seguro que si hubiéramos atacado al amarillo... Tengo una teoría. Como Luigi ahora va a atacar... Se hubiera vuelto azul, ¿verdad? No se vuelve rojo. Mario, dale. Mario, por tu padre. No. No. No voy a atacarles. Porque si no voy a tardar más en el combate. Tengo que cobrar. Luigi por lo menos es más tanque. A ti sí. Ah, sí. Si solamente supiera... Da igual. Se va a volver azul en este salto. Si me salen las cuentas. Así un poco fracaso. Un poco fracaso. Mario. Tómate una aspirina. Tal que así. Luigi tú también. ¿Qué cojones? Y un jarabe. No estamos en forma. No estamos nada en forma. Así un poco mejor. Esto es nuevo. Ah, vale. Ya recuerdo. Esto va avanzando. Cae más deprisa. Y tengo que ir alternando los hermanos. Cuando falle un salto, pues... Ya hasta ahí me quedo. Pero son monedas. Hasta aquí el infinito. Vamos a tardar un rato. Lamentablemente estas cosas se me dan más o menos bien. Son monedas. No puedo dejar pasar las monedas. ¿Puedo hacerlo otra vez? ¿Qué gano haciéndolo otra vez? ¿Puedo hacerlo otra vez? ¿Me estoy llevando las monedas? No puede ser. Esto tiene que ser que si llegas a cierto... A cierto punto te dan algo. Voy a pasar de esto. No, le den. Llega a treinta y pico. Pero no parece que... A lo mejor tengo que llegar a algún punto en particular. Cincuenta o algo así. Para que me lo den. No me voy a preocupar ahora en hacerlo. Porque si no nos podemos tirar media hora. Porque con la tontería puedo fallar en algún momento. Se me ha ido ahí un poco el treinta y pico. Hombre, mira Luigi. Cuánto tiempo sin abusar de ti. Abajo tierra. Y ahora que lo pienso. Es justo lo que tenemos que hacer, ¿no? Aquí hay puertas que solo se pueden pasar. Tal que así. Vale, pues Luigi te toca a ti. Vale. Ah, golpeo los bloques que aparecen por izquierda y derecha con A y B. Oh, ten 30 puntos en 25 segundos para seguir. Vale, es parecido a lo de antes. Pero... Cada uno tiene sus propios bloques. Ah... Me estoy... Joder, me estoy haciendo... Me estoy tropezando yo mismo con los bloques. Evitando darles. Lo estoy haciendo súper mal. Aquí ya lo tengo que ponerme bizcocho. Yo... ¡Ueh! Me cago en... Luigi y Mario. Súper bien. Estupendo. Estupendo. Había un momento que me ha dado ahí un... Un ataque de ansia. Y lo he hecho estupendo. Tranquilo, relajado. Bien, son bloques. No puede pasar. Es que no puedo ver a los dos a la vez. Tengo que centrarme en uno y al otro verlo por el rabillo del ojo. Y no, no me sale. Ya me ha podido... ¡Ueh! Ya me ha podido la ansia. Esta vez está un poco mejor. Pero me estoy olvidando de Luigi totalmente. Estoy pasando de Luigi como de la auténtica. Esto es brujería. Vale. ¡Uf! Menos mal. ¡Santo Dios! Se me estaba... Me estaba empezando a quedar ya bizco ahí. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué digo? No, no, no. Ven aquí. Necesito que abuses de mí, hermano. Muchas gracias. Es más, no tenemos que haberlo hecho porque hay que volver a entrar para acá. No me hagas caso. ¡Ajá! Subirme a los bordes. Vivir la vida al límite. ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo que mascar aquí algún cable pelado como los ratones? Ah, por aquí puedo saltar. ¡Qué tontería! Ah, y aquí puedo bajar. Vale. Yo tengo que hacer Mario roedor. Tengo que... Tengo que roer ahí algún cable pelado para desactivar alguna... Alguna puerta o algo. No me extrañaría ya nada. Mira los enchufes aquí. ¡Qué peligro tienen! Ah, seguro que si hubiera ido por el borde hubiera encontrado alguna cosa. Tiene todo... Tiene toda la pinta. Hermano, ven. No sé qué pijo teníamos que hacer. Hemos abierto esto, ¿no? ¡Ah! Me toca abusar de ti. Ahora es cuando... ¡Adenvolte a la laенная de etcétera con la urina de etcétera! ¡Te imagines! ¡Adenvolte! ¡Todo 100! Gracias por ver el video.